Ausencia en todo veo, tus ojos la reflejan. Ausencia en todo escucho, tu voz a tiempo suena. Ausencia en todo aspiro, tu aliento huele a hierba. Ausencia en todo toco, tu cuerpo se despuebla. Ausencia en todo pruebo, tu boca me destierra. Ausencia en todo siento. Ausencia, ausencia, ausencia. Ausencia, ausencia, ausencia.